...el billetaje electrónico, pero esto no se encuentra con una resistencia de la ciudadanía, sino más bien los reclamos van dirigidos a que cuesta tanto encontrar la tarjeta o recargar la tarjeta. Contanos, Freddy Valenzuela, qué es lo que experimentaste hoy en diálogo con la gente en las calles. Adelante. Sí, Juan Carlos. Básicamente la gente trató al tema del billetaje electrónico como una burla, una estafa, una improvisación y hasta desinvergüencia al tema del billetaje electrónico. Esos son algunos de los adjetivos que la gente utilizó. ¿Y esto por qué? Porque no se encuentran las tarjetas, no se consiguen las tarjetas. Uno va a los negocios de los lugares de pago electrónico u otros así similares y le dicen directamente, no, no tengo tarjeta, no nos traen las tarjetas. Entonces, ¿qué hace la gente? Uno primero se indigna, lo otro recurre a revendedores, porque esos sí tienen tarjetas, Juan Carlos. Hay revendedores que tienen tarjetas que las están vendiendo a 15.000 guaraníes, en el mejor de los casos y en el peor de los casos directamente a 20.000 guaraníes que están siendo vendidas estas tarjetas. Nosotros tuvimos testimonios esta mañana de personas que están en el mercado de San Lorenzo, algunos que estaban dos horas caminando, buscando de dónde comprar estas tarjetas. Otros que compraron la tarjeta por 15.000 guaraníes, otras personas que mencionaban que directamente iban a ir a pie a sus casas. Es decir, un caos total en donde el viceministerio del transporte nos da una respuesta a los miles de ciudadanos que están requiriendo de estas tarjetas. El sistema funciona bien, no hay muchas quejas sobre el sistema, sobre su funcionamiento. La gente pasa su tarjeta por los validadores y sube a los bus. Pero el problema en este momento, el mayor de los problemas, está en la venta, en la reposición de estas tarjetas, Juan Carlos. Y quiero compartir contigo y la audiencia lo que nos decían justamente los ciudadanos. Adelante. Una consulta, ¿conseguiste las boletas de la tarjeta para los colectivos? No, no conseguí, amigo. ¿No conseguiste? O sea, ¿a qué conseguía? Llevelo a dos las penas hacia Asunción. ¿Y cuánto pagaste por eso? 15.000 guaraníes. 15.000 guaraníes, pero 10.000 no más sale. 10.000, sí. ¿Copraste ya un revendedor entonces? Y sí, un revendedor. Pero, así como te digo, era dificilísimo, era encontrar, porque era, como te decía, tipo a escondida otra vez. Acabo yo de cargar mi tarjeta que compré hace cuatro días y la chica me dijo que ya no tenía tarjeta ahí a la entrada del mercado. No hay más. La agencia del sábado que no tiene, pero sí hay reventa, reventa a montones siempre pasa, hasta ayer había muchísimas reventas, sí. ¿Y a cuánto venden eso de reventa? Y hasta 20.000 por tarjeta estaban vendiendo, sí, con una carga de un solo pasaje. Sí. ¿Y cómo uno llega a esa gente que hace reventa? ¿Ellos se acercan a vos? ¿Cómo es? No, no, ellos recorren, caminan, van, vienen, sí, a 20.000 le están vendiendo. ¿O ofrecen así? Ofrecen, a viva voz, sí. Y nosotros que trabajamos legalmente no tenemos la tarjeta. Doña, ¿en tu caso fue difícil conseguir la tarjeta? Sí, todavía no conseguí, porque ahora me voy a preguntar a él y tampoco tiene. Y no sé qué va a pasar. ¿Y cómo te están manejando en los colectivos ahora? Los colectivos. ¿Te aceptan igual o no? Sí, aceptan. Hay algunos que aceptan.